Shakira y Hamilton pillados en cena nocturna en Barcelona. La foto sacude las redes. La colombiana presenció este domingo el gran premio de la Fórmula 1. La artista colombiana Shakira volvió a hacer tendencia este domingo en la Fórmula 1 luego de su aparición en el gran premio de Miami. La cantante barranquillera regresó a los circuitos y lo hizo en el gran premio de España que se celebró en Barcelona. Según los fanáticos es un nuevo guiño al británico Lewis Hamilton con quien se le vio en Miami de partir en un restaurante y en un yate. Ahora Shakira tuvo un encuentro post carrera con el piloto. En redes sociales circula una foto en la que se ve a la colombiana en una cena junto a Hamilton, imagen que ha despertado todo tipo de comentarios y sacude las redes sociales. En la imagen la colombiana y el piloto comparten una cena y algunas bebidas con otros amigos y posan para una foto. Los fanáticos en las redes sociales reparan en cada detalle de la foto como el look de Shakira, las bebidas que toman y la mano de Hamilton tocando su cintura, detalles que no han pasado inadvertido en las redes sociales. Ahora esta fotografía avivó todo tipo de rumores, cambió Twingo por Mercedes, dicen en las redes sociales. El arribo de Shakira a Barcelona causó todo un revuelo pues muchos no esperaban que volviera tan pronto tras mudarse a Estados Unidos con sus hijos el pasado mes de abril. Sin embargo, la intérprete de monotonía sorprendió a sus fanáticos al publicar una foto en Barcelona durante la carrera de Fórmula 1, encantada de estar de vuelta en Barcelona, comentó la colombiana. Los comentarios de los fans de la cantante no se han hecho esperar, ella está recuperando la alegría, se merece otra oportunidad, lindos, me encanta, Lewis Hamilton de todo mi gusto. Hasta el momento ninguno se ha pronunciado para aclarar o desmentir los rumores.